En el año 1978, cuando hasta la sede de la Junta Central Electoral intentaron sectores retardatarios y oscuros para robarse la voluntad popular del pueblo expresada en las urnas. Antonio Guzmán Fernández, un hombre de la producción nacional, junto con Doña René Clán, formó una familia ejemplar y allá en la línea noroeste, en la provincia Espaillat, en La Vega, en Santiago, hizo vida productiva militando sin vacaciones en el entonces partido revolucionario dominicano, que oficialmente llegó al país en 1961 y ya un año después, cuando el profesor Juan Bosch gana las elecciones del 20 de diciembre de 1962, Antonio Guzmán Fernández fue designado secretario de Estado de Agricultura. Muy buenos días, amigos y amigas, desde República Dominicana para el Mundo, Sumundo TV, Multimedios Sumundo TV, presentan Hablando la Verdad, para profundizar sobre temas inéditos y temas actuales de la República Dominicana, del Caribe, América Latina y el Mundo. Hoy he pretendido iniciar el programa con los daños del huracán Beril, pero antes de desarrollar ese tema de manera bastante amplia, quiero recordar que un día como hoy, en la historia de la República Dominicana, se produjo a la edad de 71 años, el suicidio del presidente democrático, del presidente democrático Silvestre Antonio Guzmán Fernández, don Antonio, aquel hacendado, aquel personaje que dedicó su vida a la democracia de la República Dominicana. Fue don Antonio Guzmán Fernández quien derrotó el reeleccionismo que pretendía expandir luego de sus reelecciones en el 1970-74 y su intento en el año 1978, cuando hasta la sede de la Junta Central Electoral intentaron sectores retardatarios y oscuros para robarse la voluntad popular del pueblo expresada en las urnas. Antonio Guzmán Fernández, un hombre de la producción nacional, junto con Doña René Clán, formó una familia ejemplar y allá en la línea noroeste, en la provincia Espaillat, en La Vega, en Santiago, hizo vida productiva, militando sin vacaciones, en el entonces partido revolucionario dominicano, que oficialmente llegó al país en 1961 y ya un año después, cuando el profesor Juan Bosch gana las elecciones del 20 de diciembre de 1962, Antonio Guzmán Fernández fue designado secretario de Estado de Agricultura, lo que continuó en su vida política con un Ministerio de Agricultura que en el 1978 prácticamente se lo entregó a un hijo querido considerado un hijo querido por don Antonio, el ingeniero agrónomo el hombre de Gurabo Rafael Hipólito Mejía Domínguez. El presidente Guzmán en el periodo post-derrocamiento del profesor Bosch entre 1963 y 1966 tuvo el honor de que los norteamericanos le ofrecieron la presidencia de la República, pero don Antonio se negó por el impacto represivo de la época y porque no se iba a echar encima el combate, la limpieza de los revolucionarios del país que como la historia registra fueron cientos de revolucionarios a quienes le quitaron la vida en los 12 años de Balaguer y otros perseguidos por su participación en el conflicto bélico armado que arrancó el 24 de abril de 1965. En el periodo 1966 hay una amplia historia escrita sobre la valentía política, la persistencia democrática de Silvestre Antonio Guzmán Fernández quien con palabras sencillas enarboló enarboló como consigna para derrotar a Balaguer el cambio sin violencia. Luego de ganar las elecciones y tomar posesión en un periodo electoral de crisis por los dos bandos, el bando militar de Nibar Seijas y su grupo que dominaba en 1978 los mandos militares junto a Juan René Bochan Javier en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, Braulio Álvarez Sánchez en el ejército, Francisco Rivera Caminero en la Armada y el general Balagón Montesanos en la aviación que fueron los mandos militares que el doctor Balaguer designó luego de que Enrique Pérez y Pérez Logroño Contín Salvador Lluveres Montaz y el mayor general Milo Jiménez le presentaron renuncia en los mandos militares creando una crisis en el poder militar del país que fue afrontada por Balaguer autodesignándose temporalmente secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y datos inéditos datos inéditos de hablando la verdad en este momento revelan que precisamente ese alejamiento de Milo Jiménez de Pérez y Pérez y el grupo de Pérez y Pérez terminó favoreciendo la elección del presidente Guzmán porque el grupo de Pérez y Pérez enfrentó al grupo de Nibar que en la práctica según el voz populi no quería ver sentado a Silvestre Antonio Guzmán Fernández en el palacio pero no solamente el general Pérez el general Milo Jiménez se fueron por el lado del respeto de la voluntad popular y queda confirmado que el presidente Guzmán confirmó como jefe del ejército designó jefe del ejército inicialmente al general Pérez y Pérez y que militares como Cruz Brea tuvieron una posición de respeto a la voluntad popular pero surgió dos días después del intento de asalto a la Junta Central Electoral por militares que salieron del mismo frente de la Junta Central Electoral de la Secretaría de las Fuerzas Armadas en la madrugada del 17 de mayo fue formado se dio a conocer el grupo 19 de mayo de militares para respaldar la democracia dominicana y ahí estaban los Inver McGregor ahí estaba el general Valdés Hilario nombrado primer secretario de las Fuerzas Armadas por Guzmán y Mario Inver McGregor en los dos años posteriores pero Antonio Guzmán ese hacendado demostró nombrando a Manuel Lachapel Suero a Mario Inver McGregor jefe de los ayudantes militares a Jesús Porfirio Mota Enrique jefe de los ayudantes militares a Manuel Lachapel Suero jefe de los ayudantes militares y terminando también con un general de la gran confianza de la vida democrática del país y del presidente Guzmán el general Nabucodonosor Paez Biantini hay que decir que el presidente Guzmán despolitizó las fuerzas armadas sacó a los promotores políticos de los cuarteles y recuerdo que estando yo en mis inicios en la vida guasdiana vi cuando llegaron al alma mater de la Universidad Autónoma de Santo Domingo los autobuses de la UAS con los presos políticos los presos políticos de Balaguer en la cárcel de la Victoria llegué a ver al presidente Guzmán en la primera graduación que encabezó en la que se graduó el doctor Leonel Fernández Reina como abogado luego de graduarse como abogado el doctor Leonel Fernández Reina fue el maestro de esa generación a la que pertenezco en las aulas de la UAS junto a Altagracia Salazar Carlos Julio Félix Rafael Ovalle y todos esos compañeros Anamitila Lora Patricia Arache Roque Zavala y esa gran generación de periodistas profesionales formados al servicio de la democracia el presidente Guzmán comenzó a mejorarle el presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo vi caminar en el campus universitario acompañado de su vicepresidente el licenciado Jacobo Masluta Azar el presidente Guzmán enfrentó un año después de tomar el poder en el año 79 el huracán David y la tormenta Federico el presidente Guzmán fortaleció la democracia y hay una canción que grabó Chico González sobre los presos abra las rejas señor presidente que Balaguer nunca le hizo caso y que es una canción que merece inclusive abra las rejas señor presidente recordarla cantada por Chico González con el grupo expresión joven que también fue cantada en siete días con el pueblo un evento de la canción protesta de la canción de contenido social en República Dominicana el presidente Guzmán colocó en retiro a generales que inclusive intentaron desconsiderarlo en su vida política aquel mal espectáculo de cuando trataron de desconsiderar en una fortaleza maeña al expresidente al presidente Guzmán siendo candidato como un mayor del ejército que se metió en rojo en Elías Piña y que quiso desconsiderar a don Antonio hay una foto histórica de aquellos tiempos en que el PRD era el partido mayoritario en la República Dominicana no el partiducho que lo han convertido en los últimos tiempos y que ha ido poco a poco descendiendo hasta un nivel preocupante como se encuentra ahora esa fotografía de Antonio Guzmán con Jacobo Masluta y Salvador Jorge Blanco una foto histórica que frecuentemente vemos en las redes sociales y que indican la calidad de los políticos que teníamos antes aquel tiempo en que la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano con el busto de camaño en su patio recibía diariamente a políticos como Cundo Gil Morales Abraham Bautista Alcántara la maestra inolvidable y Belice Prat de Pérez como cientos de militantes recibían con ese calor al doctor Peña Gómez al doctor Jorge Blanco tiempo en el cual resaltaba también la figura de Winston Arnault un político como Cano que fortaleció el perreísmo hablando la verdad se quita hoy el sombrero para recordar a don Antonio Guzmán Fernández y recuerdo que la noche en que se quitó la vida don Antonio en la madrugada se presentaron al Palacio Nacional con armas en las manos el general Antonio Inver Barreras se presentaron los hermanos McGregor y otros militares para garantizar la continuidad democrática que prosiguió con la juramentación del licenciado Jacobo Masluta juramentado por el doctor Contín Aibar en esa madrugada y quien duró en el ejercicio del poder 43 días para entregarle el poder al fallecido presidente Salvador Jorge Blanco la democracia dominicana vamos a ver señor director miren ahí a Jacobo Masluta político terminado el expresidente Jorge Blanco con su con su estilo don Antonio Guzmán señores esa política de antes tenía esos políticos de peso en el PRDismo y nosotros concluimos este segmento diciendo que el país no ha recuperado todavía ese liderazgo que tuvo a Rafael Bonelli en el Consejo de Estado a don Antonio Guzmán al profesor Vos ese liderazgo histórico del doctor Balaguer hay un hueco un hueco que la sociedad dominicana percibe por la falta de renovación de ese liderazgo político un liderazgo político como el que tenemos hoy en cuyo corazón incide más la ambición del poder de sentarse en el Palacio Nacional que darle la calidad que necesita la democracia dominicana hoy donde quiera que se encuentre le dediqué mi tesis Antonio Guzmán y la prensa dominicana reposa mi tesis en los archivos de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y valoro valoro que cuando asesinaron a mi compañero de estudio y mi gran amigo y hermano Marcelino Vega el hijo de Atomayor en las aulas de la UAS lo mataron en villas agrícolas al presidente Guzmán le llevaron una mentira dato inédito de este programa una vulgar mentira de que a Marcelino Vega lo habían asesinado en un supuesto intercambio de disparo lo que le costó la vida lo que le costó el cargo corrijo lo que le costó el cargo corrijo de nuevo al general Payano Rojas quien fue sustituido de la jefatura de la policía nacional y me despido preguntando y porque el presidente el presidente Luis Abinader no hace lo mismo con la tanta versión cuestionada por la sociedad de que aquí matan le quitan la vida sin existir la pena de muerte a cientos de dominicanos en los diferentes gobiernos incluyendo el actual con el famoso cuento con el famoso cuento que no lo creen ni los chinos de Bonao de los supuestos tantos intercambios de disparos donde en vez de apresar y someter a la justicia a personas acusadas de diferentes hechos siempre terminan quitándole la vida y nunca se ven los heridos y los muertos del otro lado señor presidente abra los ojos porque los periodos de gobierno pasan y lo que queda es la historia el juicio el juicio histórico de la sociedad que no se lo despinta nadie a los gobernantes y gobernados vamos al primer cambio y venimos con los daños de Beril un tema bastante profundo en este día señores los daños revelados hasta este momento del ciclón Beril son más de lo que se pensaba ayer dijimos en este programa que había que esperar los informes de las instituciones vayan a Manresa a la playa de Manresa popular ahí en las cercanías del kilómetro 12 y Jaina ahí hubo daños pero los daños al sector eléctrico hay falta de energía todavía en muchísimos sectores se va reponiendo la energía eléctrica en la medida en que van entrando plantas que fueron afectadas más de 1200 megavatios afectados por el huracán más de medio millón de dominicanos sin energía eléctrica los daños a los restaurantes a los negocios a la playa de Boca Chica que hubo que reponerle hasta la arena que removió el huracán con palas con equipos pesados para tratar de normalizar lo que ha ocurrido en Boca Chica donde en 40 años no habían visto los daños del huracán Beril y que además retrató la cantidad de basura y de porquerías que llegan a las playas de la República Dominicana sin mencionar en esta ocasión el sargazo que ahora también se ha convertido en un problema para la República Dominicana y otros países hay un fenómeno natural que viene por ahí en la temporada ciclónica usted debe seguir toda la información que ofrezca el COE meteorología y la programación regular de su mundo TV como el periódico digital su mundo y el periódico primicias punto net hay que normalizar el país las actividades económicas hay que ir en auxilio de Barahona de Palenque en Palenque hubo muchas matas que cayeron y hay que verificar lo que pasó con el muelle en Palenque pero también ir en auxilio ayudar a los negocios de Boca Chica que forman parte del turismo en esa popular playa que motivó un merengue de Tatico Enríquez aquel merenguero de la costa de Nagua cuando dijo que Estados Unidos no tenía una playa tan bella y hermosa y popular como la playa de Boca Chica lo de los desperdicios y las piedras en la autopista 30 de mayo ha motivado un conjunto de trabajo no solo del ayuntamiento del distrito nacional quiero mencionar el activismo en el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el apoyo de los bomberos y de voluntarios señores yo quiero ahora desarrollar el tema de los daños en el litoral costero caribeño y con énfasis en República Dominicana sillas y mesas de negocios de Boca Chica afectados pero también uno de los muelles en Boca Chica destruido en una marina y ese tema recorrió o recorre el mundo a través de un cable de una importante agencia gubernamental cuando vemos que un huracán como Beril cercano entre ciento y pico de kilómetros de distancia de Santo Domingo y ciento noventa kilómetros de la isla Beata no solamente le hizo daño al sistema eléctrico el fuerte oleaje dañó el sesenta por ciento ahí en la avenida España según el alcalde Dio Astacio impactó muelles impactó el malecón en Boca Chica no solamente el malecón de aquí de Santo Domingo y el malecón de la avenida España y el malecón de la treinta de mayo también el malecón de Boca Chica fue afectado y hay que decir que esa gran cantidad de basura que la gente ha estado lanzando a las playas al mar y que usted ve usted va al club de la UAS ahí en el malecón y usted se sienta debajo de una mata de uva de playa que hay ahí y usted ve ese color amarillento de que no cabe más plástico más basura imagínese usted lo que le agrega un huracán categoría 5 aunque bajó a categoría 4 cuando estaba a más de 300 kilómetros de Santo Domingo pero a esa distancia parecía que el huracán estaba en la playa de Palenque o en la playa de Boca Chica o cuando hizo contacto con la electricidad ahí en la avenida España señores la gente está diciendo que nunca había visto en Valleíbe lo dicen lo dicen en en el Cibao lo dicen en Boca Chica en Palenque que nunca habían visto tanta energía de un huracán en la República Dominicana aunque yo recuerdo el huracán George en 1998 que estaba ahí en guerra y todavía la defensa civil de ese momento no sabía absolutamente nada cuando teníamos el huracán el huracán encima del gran Santo Domingo recuerdo aquellos daños al palacio de los deportes en el techo y las tantas matas y daños y daños a las redes eléctricas como cayeron postes del tendido eléctrico y eso realmente es un aviso para que usted se dé cuenta del peligro que representa un huracán a 300 y pico de kilómetros y si ese huracán se hubiese metido directamente en Barahona en la ruta Barahona Pedernales Bauruco Independencia Sabana Grande de Palenque Baní Nizao y se mete por esa cordillera central arrasa la república ojalá que agilicen la normalización con el suministro de combustibles para que todas las plantas generen electricidad afectó varias plantas seis plantas que aportan ese millón y pico de megavatios un 33% aproximadamente de la energía suministrada al pueblo dominicano y hace 48 horas que el semáforo de la calle que da acceso a su mundo TV no tiene energía eléctrica en en uno de los semáforos en uno de los semáforos cercano a la calle la mejilla y cótes con la calle que da acceso por la parte de atrás a uno de los supermercados que hay ahí en 360 ahí en ese semáforo no hay energía eléctrica Beril lo que enseña es que debemos prepararnos para una temporada ciclónica agresiva una temporada ciclónica agresiva que encuentra unos temas de contrabando en el país que nadie esperaba como es que el senado metió de contrabando sin las tres causales la aprobación del código penal pero ya eso encuentra reacciones el partido gobernante tiene de frente a las feministas que salieron a votar para que Luis Abinader siguiera en el poder encuentra el país ahí tenemos las feministas que dice que no queremos código nuevo sin las tres causales el senado encuentra la opinión valiente de profamilia sobre el código penal ya las mujeres protestaron frente al congreso amnistía internacional critica a la república dominicana por el código sin las tres causales pero también encontramos que se reunieron el domingo en el colegio médico dominicano diferentes organizaciones que no están a gusto con el tema de la reforma fiscal vemos que mientras el senado mete de contrabando la aprobación del código penal sin las tres causales se hacen los chivos locos los chivos locos con algo pendiente que hay que resolver o anular o modificar la ley que creó la DNI que viola la constitución de la república atenta contra el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de información y además convertiría el caliezaje en un problema nacional el presidente del senado que ha estado muy activo con este tema del código penal que junto con Alfredo Pacheco Soria mi gran amigo retomen el tema de la rechazada ley DNI pero aparte de eso no importa que estemos que estemos en la transición que el ministerio de obras públicas salga a bachear las calles deterioradas del gran santo domingo que el senado fije posición sobre la eliminación del barrilito rechazado por el pueblo dominicano que el gobierno escuche las voces sensatas de que la reforma fiscal no puede golpear ni la clase media ni los pobres ni las MIPIMES ni los desheredados de la fortuna en este periodo de transición hay que saludar el evento celebrado hace apenas horas sobre la reforma fiscal en INTEC el instituto tecnológico de santo domingo y mi segundo alma mater hay que profundizar en este periodo de transición de continuar combatiendo las estafas contra ciudadanos ahí vemos en esa fotografía retornando al tema anterior a Guarocuya Félix que dice que hay que escuchar la sociedad a Magdalena Lizardo una voz económica importante y al ministro de economía planificación y desarrollo Pavel Isa en el evento del INTEC hemos visto que la asociación de productores de ron ha hecho sus estudios se ha pronunciado a docen sobre la reforma fiscal se ha pronunciado la unión nacional de empresarios y en las últimas horas hablaron hasta los codos sobre la reforma fiscal Celso Juan Marrancini Julio Virgilio Brache presidente de la IRD sobre el tema de la reforma fiscal una lluvia de economistas hoy temprano volvió a hablar Antonio Siriaco Cruz y como me gusta leer a José Jaques con su ajititi yo quiero crear José una especie de un ajitití de hablando la verdad porque me encanta esa forma como comunica tú José Jaques de que realmente aquí hablan de COVID y hablan de virus pero hablando la verdad entiende que vamos a sufrir de reformitis de reformitis por el tanto tema de la reforma mientras aquí hablamos de los daños de Beril de la reforma fiscal hay un tema que amaneció hoy al cual hay que darle atención el alza en el barril de petróleo amaneció en cerca de 84 dólares y Estados Unidos utilizando parte de su de su petróleo de su reserva que indica que pudiera presionar el precio del barril de petróleo de nuevo en alza y un año no solamente de alza en el petróleo alza en el oro alza en el cacao aunque anoche se conoció que el precio mundial del café acaba de reducir un poco la república dominicana que se encuentra en una transición energética con un mayor uso de las energías solar de viento un poco de generación de energía con biomasa y la energía hidroeléctrica está obligado a depender cada vez menos del petróleo para ahorrar altas sumas de dinero en dólares y hemos visto que paralelamente a la transición energética se está produciendo aquí un incremento de los vehículos eléctricos en república dominicana vemos a monteplata repleto de paneles solares a la ruta vanío coa repleto también de paneles solares creciendo la energía de sol vemos a ejejaina invirtiendo decenas de millones de dólares al igual que a es dominicana y hasta punta catalina que anunció un proyecto de 49 megavatios invirtiendo correctamente en la generación de energía alternativa y ahí ustedes están viendo un vehículo eléctrico tomando la carga hemos visto ya que hay muchos lugares donde se ofrece el servicio de la carga eléctrica y la república dominicana va conectada con el desarrollo de estados unidos el desarrollo asiático el desarrollo europeo y no nos estamos quedando atrás ahí vemos proyectos de importancia eléctrica en república dominicana vemos vemos que hay interés en el viento potente de los pueblos de la línea noroeste para la generación de energía ejejaina ha invertido en las rutas barahona pedernales para generar energía utilizando el viento y eso son proyectos vitales proyectos sostenibles que necesita el país el país necesita energía eléctrica para desarrollarse todas esas torres que usted ve en santo domingo aumentan la demanda de energía eléctrica pero cualquier chiripero viene y hace una conexión de un patio hasta la calle y se pasa el día entero consumiendo energía eléctrica con una licuadora elaborando jugos con una tostadora tostadas y sándwich para ganarse la vida pero eso también aumenta la demanda de energía eléctrica señores los pandilleros haitianos agresivos llevan 25 muertos en Haití en 48 horas y en Haití como en las Naciones Unidas se debatió ayer el tema de la insuficiencia de los policías kenianos en Haití también se debatió que los policías kenianos deben respetar los derechos humanos en Haití aunque hay que preguntar si los pandilleros les respetan a los haitianos sus derechos humanos República Dominicana ofrecería asistencia médica a los policías kenianos aquí en el país ese es un acto de gran solidaridad y yo recuerdo que las otras tropas que estuvieron en Haití anterior a las tropas de Kenia pues esos militares de Naciones Unidas venían a vacacionar a territorio dominicano a conocer nuestra vida diaria la gastronomía popular y también recibían atenciones médicas ayer el presidente de la república en otro orden sacó tiempo para recibir las cartas credenciales de siete nuevos embajadores en República Dominicana hablando la verdad le da la bienvenida a esos nuevos embajadores de naciones que decidieron sus relaciones diplomáticas comerciales culturales con la República Dominicana la bachata el merengue el mangú con los tres golpes el mofongo el azopado criollo el son de queca allá en Santiago el el son de Chencha aquí en Santo Domingo Villamella ciudad histórica de la humanidad con su son con sus chicharrones con sus limoncitos partidos en dos el cazabe como el cazabe de Zahoma las cativías de Leonora allá en Zahoma las flores de Constanza y de Jarabacoa las fresas la guayaba fresa toda esa riqueza dominicana como el guanimo y el panecico o el helado de uva de playa puertoplateña o el lugar hermosísimo en la Isabela histórica por donde entró Cristóbal Colón esperan a esos apreciados embajadores que ayer estuvieron en el palacio nacional y que de seguro como acaba de decir una alta funcionaria de la embajada norteamericana hace apenas horas realmente república dominicana es un país alegre donde suena la bachata el merengue de la costa el merengue típico y donde esos soneros bailan en las calles en la calle cuba allá en el son de queca de Antonio queca Antonio queca aquel amigo del autor de la mulatona en Santiago de los caballeros y que a principio de siglo se juntaban en una tertulia en Santiago donde participaban Eduardo Brito el barítono nacional Juan Locuar y los artistas boleristas y soneros del momento en Santiago de los caballeros la república dominicana es uno de los mejores países del mundo no se deje de llevar de quienes quieran quitarle brillo a esa historia cultural y democrática de los dominicanos que aquella campaña que hizo Miguel Barceló conjuntamente con creativos como Nandy Rivas y Checheo Rivera revela en la historia dominicana una historia alegre de las provincias con los veganos buenos y con los bocanos sacudidos como dice uno de los temas mañana será otro día hablando la verdad